Finalmente, esta mañana ha aparecido en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que entrará en el próximo de la noche, del domingo al lunes, las restricciones por zonas de salud básica que incluyen a Colmenar Viejo Norte, con restricciones de movilidad y de actividad económica. Vamos a hablar de ello con el alcalde, que es Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. Bueno, estábamos en dudas. El viernes por la mañana, la Comunidad de Madrid hablaba de unas medidas en las que se basaba de nuevo en las zonas básicas de salud, como venía siendo. El estado de alarma, que después fue aprobado por el Consejo de Ministros, parecía que dejaba un poco en stand-by, digamos, esas medidas, pero ya es oficial. Sí que van a entrar en vigor en la zona de Colmenar Viejo Norte, ¿verdad? Sí, así es. Esta mañana, a las 8 de la mañana, nos ha llamado el consejero de Sanidad para comunicarnos que, vista la situación epidemiológica de la zona norte de Colmenar Viejo, se hacía necesario establecer estas restricciones. Quiero recordar que el pasado martes, en la publicación de los datos, en esta zona en concreto pasábamos a tener 1.005 contagiados por cada 100.000 habitantes. Parece ser que el ritmo de la semana, y especialmente de ayer viernes, donde en el centro de salud se siguen haciendo las pruebas diagnósticas, pues esto ha seguido aumentando y anoche, a las 12 de la noche, pues decidieron adoptar esta medida que nos han comunicado esta mañana y que entrará en vigor, como bien decías, mañana domingo a las 12 de la noche, es decir, el lunes ya será efectiva esta normativa, estas restricciones sanitarias. Lo primero, ya se lo preguntan en otras ocasiones, pero ¿a qué cree que es debido ese aumento en la tasa de contagios en esta zona de Colmenar Viejo? Bueno, por lo que hemos podido hablar con los responsables sanitarios, con los epidemiólogos que trabajan y que están analizando los datos, están todos muy localizados en celebraciones familiares, en reuniones sociales. No existe ningún brote de transmisión comunitaria, porque no se ha detectado que sea en ningún establecimiento comercial, ni que sea en un teatro o en una biblioteca. Están muy restringidos a reuniones que se celebran en casa, a reuniones sociales con amigos o con familiares fuera del círculo de convivencia. Esa transmisión que está siendo muy localizada no para de aumentarse y se ha hecho necesario establecer nuevas restricciones. Creo que es fundamental que todos nos concienciemos y con ese objetivo el miércoles lanzamos esa campaña avisando a los ciudadanos de toda esta zona de que se estaban incrementando los contagios y que había que hacer un esfuerzo en las medidas de prevención. Lamentablemente se tienen que poner en marcha estas restricciones para que todos seamos conscientes. Y de verdad que es muy importante que sigamos estas recomendaciones porque lo que está en juego es nuestra salud. Si no conseguimos cortar la transmisión del virus, esto puede ir a peor y es lo que hay que intentar evitar. Ahora mismo, hasta que no haya, como siempre digo, una vacuna o un medicamento eficaz, las únicas armas que tenemos para hacer frente al virus es la prevención. Pues vamos ya a recordar cuáles son esas restricciones que van a tener en cuenta, van a tener que tener en cuenta a partir de la noche del domingo los vecinos de la zona básica de salud Colmenar Norte. Bueno, pues a partir del domingo a las 12 de la noche las medidas sanitarias que entran afectan principalmente a los horarios comerciales. A las 10 de la noche los establecimientos comerciales, los bares, restaurantes y demás, será la última hora a la que puedan aceptar clientes y a las 11 de la noche deberán de estar totalmente cerrados. Los aforos de estos establecimientos y de todos los establecimientos comerciales se reducen al 50% y luego los habitantes que viven en la zona donde se establecen estas medidas no podrán desplazarse a otras zonas ni a otros municipios excepto por causa justificada, por trabajo, por ir al médico o por ir a estudiar, pero nada más. Al igual que los vecinos que vivan fuera de esta zona no podrán acceder a la zona que tiene restricciones excepto si van a pasar por ella en un vehículo pero cuyo punto de origen y destino sea fuera de esta zona en concreto. Alcalde, la pregunta es ¿cómo se va a controlar todo esto? ¿Qué le ha trasladado el consejero? No sé si va a ser a través de policía local, se van a trasladar efectivos. ¿Cómo se puede controlar esas restricciones sobre todo de la movilidad? Bueno, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Creo que es, como decía antes, lo que está en juego es nuestra salud. Yo creo que si todos cumplimos con la normativa y con las recomendaciones sanitarias, conseguiremos frenar la propagación del virus. Evidentemente, lo que habrá que hacer es un refuerzo de policía local para que controle los horarios de los establecimientos comerciales, para que intente controlar los movimientos y la circulación de las personas. Pero, como yo siempre digo, las administraciones podemos regular, podemos poner normas, podemos informar, pero si no ponemos todos de nuestra parte, frenar el incremento de contagios va a ser imposible. Desde luego, desde el Ayuntamiento de Colmenal Viejo, como siempre hemos hecho, ponemos a disposición de todas las administraciones todos nuestros recursos personales, todos nuestros recursos económicos para ayudar. Pero, evidentemente, por mucho que pongamos, si no ponemos todos de nuestra parte, no vamos a conseguir hacer nada. Como digo, si alguien incumple la normativa, se le puede poner una multa de 100, de 600, de 1.000 euros, de la cantidad que sea, pero con eso no conseguimos evitar la transmisión del virus, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un virus que está matando gente, es un virus que hay familias que lo están pasando muy mal sanitariamente y que tenemos que cortar ya. Es algo que está ahí y que tenemos que convivir con ello. Y la única forma, como decía antes, es con medidas de prevención. Y cuando hay un exceso de contagios, pues lamentablemente hay que poner unas restricciones para intentar controlar la transmisión del virus. Alcalde, en esa línea, en la de concienciar, el pasado viernes el Ayuntamiento decidió colocar una serie de carteles en las que se señalaba la zona de alto incremento de contagios, que ha sido, bueno, pues ha despertado críticas en las redes. Vamos a explicar por qué esa iniciativa de los carteles y qué responde a esas críticas que hablaban, bueno, pues de que se señalan zonas frente a otras. Bueno, yo creo que los carteles, yo puedo entender que haya podido generar cierta polémica, pero yo creo que debemos de ser todos adultos, ¿no? Yo creo que es mejor ser conscientes de cuál es la situación en cada momento. Por ejemplo, podríamos no haber hecho nada y que el virus hubiese seguido transmitiéndose entre todas las personas, ¿no? Yo creo que es bueno informar a la gente que sepan cuál es la situación real en cada momento, que tengamos la información y que eso nos permita incrementar las medidas de prevención, ¿no? Al final, yo creo que la campaña va dirigida más para que los ciudadanos sepan cuál es la situación y que sean más celosos a la hora de seguir las recomendaciones sanitarias, la higiene, la distancia, las mascarillas. Yo creo que es importante informar a todos los ciudadanos que sepan cuál es la situación en cada momento y, desde luego, si hay un riesgo, avisarlo. Y era el objetivo, y es el objetivo que tenía esa campaña, ¿no? Informar de cuál es la situación y de que todos tenemos que tener más cuidado, especialmente en esa zona donde hay un incremento de contagios. Intentábamos evitar lo que ha ocurrido hoy, ¿no? El que se tuviese que confinar esa zona por ese incremento de contagios. Ahora lo que pido a los ciudadanos es que incrementen más esas medidas de prevención para intentar evitar la transmisión. Sinceramente, el objetivo era, si vives en un bloque de viviendas, tienes que tocar la puerta, etcétera, pues que tuviésemos una higiene al tocar esa puerta, al entrar a la vivienda, etcétera. Yo creo que es bueno que todos seamos adultos. Creo que falta información. Creo que los ciudadanos debemos de tener información de cuál es la realidad en cada momento para así extremar esas medidas de prevención. ¿Cuál es nuestro alcalde? Alcalde, en cuanto a las zonas básicas de salud, este método, este sistema por el que apuesta la Comunidad de Madrid, me gustaría saber su opinión, si cree que es efectivo hacerlo por zonas básicas de salud. Y, sobre todo, ya lo hemos visto en otros municipios, como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, ahora surgirán multitud de dudas entre los vecinos, ¿no? Los que vivan en esa zona básica de salud pero tengan algún otro servicio o, no sé, familiares en las zonas que no tienen esas restricciones. Lo dicho, ¿su opinión y qué va a ocurrir en esas situaciones? Bueno, dudas, evidentemente, surgirán muchísimas. Ahora se va a emitir un bando con la información que tenemos de la Consejería de Sanidad sobre las restricciones. Vamos a poner esta tarde a trabajar a un equipo de personas informando por todos los establecimientos comerciales, a todos los vecinos, de las medidas que habrá que adoptar a partir de hoy y mi opinión sobre las zonas básicas de salud yo creo que son buenas, ¿no? Es decir, hay que actuar en los lugares donde hay un problema, en los lugares donde no hay un problema, no, ¿no? Es como si hay un problema en una carretera, hay un punto conflictivo, no hay que señalizar todas las carreteras del país, ¿no? Yo creo que hay que actuar en los lugares donde se está notando ese incremento. Por otro lado, es que yo también creo que el estado de alarma general tampoco hemos estado confinados tres meses, hay que recordarlo, marzo, abril, mayo. Si en esos tres meses no conseguimos frenar las contagios, esto quiere decir que a lo mejor cada mes o cada dos meses ahora nos confinan o nos confinamos 15 días, pues a lo mejor dentro de 15 días cuando volvamos a salir a la calle, si no hay una responsabilidad de todos en las medidas de prevención, pues volveremos a tener un aumento de contagios. Yo por eso insisto mucho en que la población debemos de ser conscientes de que este virus está aquí, que se va a quedar aquí con nosotros hasta que no haya una vacuna o haya algún medicamento para luchar contra él y que hasta entonces hay que adoptar todas las medidas de prevención posibles y lo que decía, las administraciones podemos regular, podemos multar, podemos informar, pero si no ponemos todos de nuestra parte va a ser imposible acabar con él. Alcalde, ya unos últimos minutos, me gustaría saber su opinión sobre el estado de alarma porque en ese momento hemos tenido un pequeño corte técnico. ¿Cuál es la opinión del alcalde de Colmenar Viejo de lo decidido por el Consejo de Gobierno el pasado viernes? Bueno, el estado de alarma tal como lo han planteado es un estado de alarma que afecta a nueve municipios. Yo creo que no es bueno confinar ciudades enteras, yo creo que es bueno actuar en los lugares donde se produce un mayor riesgo. Ponía el ejemplo de una carretera, si en una carretera hay un punto conflictivo, no hay que señalizar todas las carreteras de España como puntos conflictivos, hay que actuar en los lugares donde hay un mayor riesgo o donde hay un incremento de contagios. Decía que en marzo, abril y mayo estuvimos confinados, supuestamente si en 15 días las personas que tenemos o han tenido el virus pues se elimina, hemos visto que en tres meses, por lo cual lo más fundamental es que todos guardemos las medidas de prevención porque a lo mejor ahora estamos 15 días sin salir de casa, confinados otra vez como estuvimos en marzo, abril y mayo y resulta que cuando volvamos a salir el virus vuelve a estar contagiándonos. Hay que ser conscientes de que este virus está aquí, que va a estar con nosotros hasta que no haya una vacuna o haya algún medicamento y que hay que convivir con él y la única forma de hacerlo es con medidas de prevención individuales. Todos tenemos que contribuir porque las administraciones podemos regular, podemos prohibir, podemos multar, podemos informar, pero si no ponemos todos de nuestra parte va a ser imposible y es que hasta que no haya vacuna esto está aquí, hay que convivir con ello. Por eso yo creo que prevención, prevención, prevención de todos para convivir con él y evitar que existan más contagiosos. La última, alcalde. La fecha de inicio de estas restricciones justo después de fin de semana, después de ese puente, ¿cree que se debería haber hecho antes? ¿Qué opina de que entre en vigor entre la noche del domingo y el lunes? Bueno, en vigor entra, como sabéis, la Comunidad de Madrid hace público los datos el martes, los hicieron el martes, yo el mismo miércoles por la mañana hablé con la Dirección General de Salud Pública. En principio no tenían previsto realizar el confinamiento de la zona norte del municipio de Colmerar Viejo porque estaban muy localizados los casos y por lo que me han trasladado esta mañana entre el jueves y el viernes ha habido un aumento considerable de PCRs positivas muy localizadas también pero también en la misma zona y han decidido tomar la decisión. Yo creo que las decisiones hay que tomarlas con datos, hay que estudiar bien cómo afectan, qué datos hay, si hay una transmisión comunitaria, si no lo hay. Por lo tanto, bueno, pues si ha salido publicado ya en el Bocam esta mañana, entra en vigor 24 horas después, por lo cual mañana domingo a las 12 de la noche ya será efectivo, es decir, la noche del domingo al lunes es cuando entra en vigor y lo que hay que hacer ahora es colaborar con las autoridades sanitarias para que esas normas se cumplan, informar bien a todos los vecinos, intentar conseguir reducir que sigan incrementando ese ritmo de contagios. Por eso, hago un llamamiento a toda la población para que extreme las medidas de prevención y contribuyamos todos a reducir este incremento. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, muchísimas gracias por habernos atendido en un día con tanta información. Gracias.